Al igual que en otros organismos del Estado, Senasa está sufriendo una situación de crisis, de vaciamiento. Los trabajadores vienen denunciando los despidos y el cierre de ciertas áreas. Nos acompaña hoy Jorge Ravetti. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Por favor, ¿cómo estás, Diego? Bien. Jorge es integrante de la Mesa de Coordinación Nacional de ATE-Senasa. Gracias. Bien. Jorge, hablábamos antes de que empiece la entrevista, 130 despidos y varios otros que todavía no se llevaron a cabo, pero que parece que pueden venir, ¿o no? Así es. En el último día del año que pasó, las autoridades anunciaron 130 despidos a lo largo y a lo ancho del país. Estos compañeros fueron despedidos sin una comunicación fehaciente y personal. Nosotros entendemos que ahí hay una jugada rara de parte de las autoridades donde no quieren reconocer de alguna manera la relación de dependencia que generaron. Porque entendemos que la mayoría de los despidos, los 130 en realidad, es personal precarizado bajo dos modalidades de contrato. Artículo 9 de la ley Marco de Empleo Público, que es la que prolifera en todo el Estado Nacional, y otro bajo la modalidad de contratos Argenintra. En muchos casos, o casi por no decir la mayoría, con antigüedad superior a los 10 años. Entonces creemos que notificarlos recientemente es de alguna manera admitir la relación de dependencia. Entonces lo hicieron por vías informales, al punto tal de que se han producido barbaridades, que te las voy a contar así sintéticamente. Hay un puesto de barrera sanitaria que fue levantado, porque lo despidieron a casi todos, que está en 7 de abril, allá en la triple frontera interna de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, cuyo control, su esencialidad es controlar que no avance una plaga que se llama HLV, que afecta a la producción de cítricos. Ellos cuando detectan camiones que vienen cargados de cítricos y que no han tenido los monitoreos correspondientes, por lo tanto las certificaciones correspondientes, lo interceptan, labran un acta, y esa mercadería es inmediatamente decomisada. Estos compañeros han detectado cargas de este tipo y en la madrugada cuando fueron al sistema informático para labrar el acta correspondiente, se habían dado cuenta de que han sido bloqueados, por lo cual no habían podido tampoco ni siquiera ejecutar la acción que correspondía, la acción sanitaria que correspondía en el momento. Al otro día averiguaron qué era lo que pasaba, por qué habían sido bloqueados del sistema y verbalmente le habían dicho que era porque habían sido despedidos, porque su contrato no había sido renovado. Así que mirá el nivel de imprudencia y de responsabilidad que comete el Estado empleado en este caso. Sí, perdóname, pero me comentabas también justamente antes cómo ahora va a cambiar la forma de contratación de los veterinarios que tienen que, por ejemplo, certificar la carne, su origen, su estado. Sí, varias cosas tengo para notar respecto. Este organismo viene siendo desfinanciado a través del tiempo y de este gobierno, por supuesto. Tuvo un ajuste presupuestario importante en el año 2017 con respecto al del 2016 y en el presupuesto del año 2018 con relación al 2017 fue ajustado en un 25% menos. Eso ha hecho que este organismo hoy esté en una situación casi de paralización técnico-operativa. Si vos salís, digamos, los profesionales que hacen control del campo y tienen los vehículos parados, no hay dinero para el combustible, no se paga nada, no se pagan servicios, no se pagan alquileres, un desastre en corriente. Una oficina local de las 380 que hay en todo el país fue desalojada por falta de pago. Lo que están haciendo es, las propias autoridades nos dijeron a nosotros que hay programas sanitarios que se caen porque no están financiados, no tienen dinero para afrontarlo. Y son programas sanitarios importantes. Este que te mencionaba recién del HLV, que es una plaga que afecta a la producción de cítricos, es serio, digamos, y han levantado esta barrera sanitaria que te contaba, en la 7 de abril, Chapeyú y Vizolivar en corriente y una en Entre Ríos que es un pueblito que se llama San Jaime de la Frontera. Estas barreras estaban establecidas allí para impedir que la enfermedad avance. Bueno, hoy la tenemos en Entre Ríos y la están tapando como en la otra hora, allá en los 90 taparon la fibra astosa, con las consecuencias nefastas que después tuvo el país. Porque esto, las consecuencias más inmediatas son cierres de mercados instantáneamente. Entonces ahí se produce, en este caso, una contracción enorme del gobierno. Por un lado fue Macri, Estados Unidos, le pidió a Donald Trump en persona por favor que le abriera la importación de limones que Donald Trump apenas asumió había cerrado. Esto ocurrió un tiempo después y hoy se la ponen en riesgo por desfinanciar el organismo que debe controlar las enfermedades que lo afectan, porque si toda aquella producción queda afectada por esta plaga, inmediatamente se le cierran los mercados, no pueden ingresar a ninguna parte del mundo. O sea, hay una contradicción importante. La otra contradicción que notamos es esta que Macri viene diciendo por todo lado, que aspira a que Argentina sea el supermercado del mundo. Imposible que el supermercado del mundo de la Argentina si los controles no son del Estado y no son confiables y creíbles en el mundo. Y acá se empieza a dar una suerte de privatizaciones de estos servicios de control. Por ejemplo, el primer acuerdo que hace el Senasa, apenas arrancó este año 2018, fue con la Fundación Citricula, que es un ente privado, para darle el control y la responsabilidad de controlar la enfermedad esta del HLV. O sea, ahí tenés una privatización. En ese camino van otros programas, como el picudo del algodón, que afecta a la producción algodonera, la alobecia botrana, que es una polilla que afecta a las vides, no nos olvidemos que en otros países es uno de los principales productores de vino en el mundo. La mosca de los frutos, que también afecta a los distintos frutos, o sea, a la producción frutoartícola, digamos. Y en ese camino van todos los programas sanitarios. Como si esto fuera poco, se empieza a producir. Hay otra decisión inminente, la tomada, una decisión política tomada, de retirar los servicios de inspección veterinaria, destacados en todos los establecimientos donde se elaboran y producen alimento de consumo interno, que es lo que consume nuestro pueblo. Pero no así en esta etapa, en los de exportación. ¿Cómo se privatiza esto y por qué se retiran los servicios de inspección veterinaria? Le exigen a los de establecimiento que contraten un profesional de forma privada, que eso le paguen el salario y que esa sea la persona que se haga cargo de los controles. Senasa lo ofrece a cambio, bajarle las tasas que le cobre y retirarle de los servicios de inspección. Esto es licitadamente una privatización. Es un retiro del Estado y un control privado. O sea, permitirle al privado que contrate al tipo que tendría que controlarlo. El autocontrol. Bien. Entonces, se produce por primera vez en la historia un doble estándar sanitario. Controles en manos del Estado y creíbles, porque, digamos, Senasa ha logrado a través del tiempo, a través de su historia, un prestigio internacional importante, por eso tenemos tantos mercados abiertos. Tenemos relaciones comerciales con más de 130 países del mundo. Si Senasa no hubiese construido esa credibilidad y ese prestigio, no lo tendríamos. Esto se ha dado con el esfuerzo a través de los años y de la historia de Senasa, de sus cuadros profesionales, técnicos. Hoy todo esto se desbarata. Y se produce por primera vez lo que nosotros decimos el doble estándar sanitario. Controles de excelencia para lo que se exporta y controles privados para que consumen nuestro pueblo. Esto habla muy claramente de lo que le importa al gobierno a nuestro pueblo. No nos olvidemos que quedamos expuestos, todos nosotros y todo nuestro pueblo, quedamos expuestos a contraer enfermedades de distintas naturalezas. Empezando por una cuestión. Si yo soy el Estado que voy a tu establecimiento y te digo, señor, esto no lo puede comercializar porque tengo que sacar muestras, tengo que esperar que vengan los resultados del laboratorio, pero hay que determinar ese Escherichia coli, esa y Salmonella y otras bacterias, si va a ser lo que pueden existir. Todo eso va a dejar de existir, vos no lo vas a hacer como privado. No vas a tener el Estado que te va a obligar, te va a decir, bueno, yo te saco muestras de esta partida, la retengo hasta que vengan los exámenes de laboratorio. Una vez que vengan los exámenes de laboratorio, que está todo bien, te la libero y te la certifico. Digo, la duda está, como privado lo van a hacer, yo dudo. Sí, la función del Estado debería ser esa, ¿no? Justamente. Y esa debería ser la función del Estado, claro. Por lo menos lo era hasta ahora, ¿no? Porque... La viene haciendo históricamente, pero al retirarse la tiene que hacer el privado. Digo, la duda está, el empresariado argentino, por idiosincrasia, ha demostrado a lo largo del tiempo que no es confiable para autocontrolarse. Esto es así. Ya lo vimos con la tosa, en los años 90, mientras el gobierno de aquel entonces festejaba con pizza y champán en la Casa Rosada, haber declarado al país libre de vacunación sin fiebre a la tosa, nosotros los trabajadores estuvimos en la calle denunciando esta situación, porque sabíamos de lo que se trataba y sabíamos de la gravedad y las consecuencias que iban a existir ni siquiera en el mediano plazo, en el cortísimo plazo. Bueno, pasaron tres meses, las tosas tuvimos más de mil focos de fibra tosa en todo el país, teníamos tosas casi enlazadas que comemos los argentinos los domingos, no porque sea una zoonosis, porque no salga agua a nosotros las tosas, sino que los demás países del mundo cierran la frontera, cierran los mercados, porque preservan a sus países que les ingrese el virus. ¿Por qué? Porque produce un daño económico, la tosa es una enfermedad que produce un serio daño económico, produce mortandad en los animales, enfraquecimiento, bueno, montones de cosas que terminan dañando la economía pecuaria de cualquier país. Por eso cierran la frontera, cierran cada país. Sí, cuida su economía, cuida su mercado y a sus productores. Ahora, Jorge, en varios sectores lo que también se aduce, los trabajadores denuncian, es que estos despidos, si está avanzada sobre ciertas cuestiones, también tiene que ver con marcar la cancha frente a la negociación paritaria que se viene ahora. ¿Sería el caso o no? Mirá, yo creo que en tal caso la negociación paritaria que se viene ahora está encuadrado dentro de la política de ajuste del gobierno que tiene que ver con los despidos, menos profesionales del Estado, paritaria hasta la baja. A nuestro juicio es un programa de gobierno maquiavélico que sabemos que nos está proponiendo día a día una diferencia de clase. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Gobiernan para una clase, una clase poderosa, una clase acomodada, en el medio de los sectores del trabajo, de la producción y de los más desposeídos de nuestro pueblo. Entonces llegaron con la promesa de que de la pobreza cero, quien recorre el Cunobano de Valencia en el interior del país, nota rápidamente que crece a un ritmo agigantado la pobreza. Y estamos hablando de no solo la pobreza, sino la extrema pobreza, no el grado de vulnerabilidad social que hay, es impresionante. Así que no creo que sea para condicionar la paritaria. En tal caso la paritaria. La baja encaja dentro del marco de ajuste que quiere producir el gobierno. Te hablo de Senasa. El gobierno dice que hay que bajar el déficit fiscal. Senasa por primera vez en la historia recauda más de lo que gasta. Sin embargo, le reducen el presupuesto. Se quedan con ese dinero, con ese excedente. Hacen que un organismo de importancia, porque lleva adelante todos los contratos de sanitario del país, quede en funciones... Perdón, quede casi inoperativo. Y ahí no hay problema de déficit fiscal. Si está recaudando más de lo que gasta, no hay déficit fiscal. Se lo mete en un paquete global, un paquete general, que bueno, por eso te digo que tiene obedece a políticas de ajuste, de ajuste salvaje que estamos viendo. Lo mismo que los tarifazos, y todo lo que estamos viendo. Este financiamiento y estas políticas que planteabas, por ejemplo, de doble estándar, ¿están orientadas a los productores más ricos? ¿Favorecen a los productores en general? ¿Hay como una diferenciación ahí adentro? Mira, los productores pequeños no quieren esto y lo manifiestan. De hecho, nosotros fuimos a un paro de 96 horas, un paro tigo, quiere decir que nuestros compañeros y los profesionales estaban en los establecimientos que controlan y se daba un diálogo mano a mano con los empresarios pequeños, generalmente, y no quieren esto. No quieren esto, porque para ellos es una seguridad que el Estado les controle, porque les garantiza mantener fuentes de comercialización que dudan y no saben si lo van a tener una vez que el Estado se retire de esos controles. Por otro lado, no pueden afrontar, de hecho, hay una Cámara Caichas, que es la Cámara de Chacinado, nuclear todos los establecimientos, o sea, tiene como asociado todos los establecimientos que producen fiambre, embutidos, chorizos, aramines, etcétera. Y ya les comunicó a sus asociados que habían tenido una reunión con el presidente del organismo y con uno de los directores nacionales de Inocuidad, y que le habían pedido que a partir del 20 de febrero tenían que contratar a un profesional, pagarles el sueldo para que se vea adelante los controles de forma privada. Estos le plantearon que la mayoría de los establecimientos de sus asociados que ellos representaban eran pequeños, que venían peleándola para sobrevivir. Entonces, le ofrecieron que pudieran contratar uno cada cuatro. Ahí estamos hablando del nivel de control que va a haber, ahora que es tragicómico. Uno cada cuatro establecimientos. Yo digo, ¿cómo lo hacés vos para estar en cuatro al mismo tiempo? Imposible. Y le ofrecen bajarle tasas, o sea que el Estado deja de recaudar, de bajar tasas a cambio de retirarle los servicios de inspección. ¿Qué produce esto? Más allá de lo grave que es la falta de control de manos del Estado, que va a haber montones de compañeros profesionales sin funciones. ¿Y qué va a pasar con esos compañeros sin funciones? Bueno, este es el otro gran interrogante que se nos abre. Estamos hablando de veterinarios, gente formada. Por supuesto, por supuesto. Se nace estos controles, en general, son para la parte de sanidad animal y de controles de productos de origen animal, médico veterinario y técnico, especializado en ese rubro. Y lo que es vegetal, ingenieros agrónomos y técnicos que secundan a los ingenieros agrónomos en el rubro de la actividad y que con vegetales. Nosotros dentro de esta jornada de 96 horas de paro, movilizamos desde ATE, hicimos una movilización a la Sociedad Rural, acá en la calle Florida, a las Confederaciones Rurales Argentinas, a Coninagro y al ABC, que es el consorcio que nuclea al 90% de los frigoríficos exportadores. ¿Por qué hicimos esto? Porque entendemos, y se lo dijimos, aparte, que ellos forman parte del Consejo Consultivo de NASA, por lo cual tienen opinión y peso para poder revertir algunas medidas que se están tomando y no lo hacen. Al no hacerlo, nosotros decimos que son cómplices silenciosos de todas estas privatizaciones que se están dando y partícipes necesarios. Y claro que los somcieros se van a quedar con gran parte de esos controles. Para eso va a ser un negocio. Por ejemplo, si en esa hora, digamos, tiene distribuido a lo largo y al ancho del país alrededor de 380 oficinas sanitarias locales, que son los compañeros, los profesionales que trabajan en esas oficinas los que tienen contacto directo con los productores. Cada productor que necesita mover hacienda de un lado para el otro tiene que ir a esa oficina a sacar un documento que se llama documento de tránsito animal, donde previamente se hace un monitoreo de cuánta cabeza, que ya está, ya lo tiene contabilizado, cuánta cabeza tiene, si vacunó por la fiebre astosa y otra, por ejemplo, otras enfermedades. Si está todo en orden, puede hacer ese movimiento y se enaza, le extiende el certificado para que pueda mover hacienda. Esto es para impedir que haya movimientos no declarados de hacienda y que puedan transmitir un foco de una enfermedad determinada de un territorio a otro dentro del propio país. Estas oficinas que están ubicadas, como te dije, a lo largo de Tierra del Fuego a Jujuy, son aproximadamente 380, 387, se las ha tomado la decisión de no pagarle más el alquiler. Y obliga, yo quiero ser muy cortés al decir obliga, aprieta a los profesionales para que vayan a golpear las puertas a las sociedades rurales y les pidan lugar, un espacio prestado para funcionar. Una oficinita. Una oficinita. Lo cual, indudablemente, genera un conflicto de intereses de envergadura. Vos estás metiendo a convivir al controlador con el controlado. Es como meter en el mismo correo al lobo y a la oveja. Es seguir condicionando. Sí. Seguir condicionando al Estado en sus controles. Bueno, esto es otra cosa que está sucediendo. Otro caso del zorro, ¿no? Cuidando a las ovejas, como se le dice. Bueno, por ejemplo. No sería primero con este gobierno. Y hablabas la semana pasada del paro de 96 horas, de una movilización, esta semana también, ¿no? El jueves, contanos dónde. El jueves vamos a movilizar a la región metropolitana, que es la que ejecuta las políticas que emanan del gobierno y que tiene como responsabilidad lo que es Capital Federal y todo el conurbano bonaerense hasta el perímetro de la Ruta 6. Y de ahí vamos a ir a cenar a la Casa Central, vamos a seguir resistiendo, no solo los despidos, sino esta política de ajuste y además, porque sabemos, así como lo hicimos en los 90, denunciando de que era una barbaridad lo que hacía con declarar al país libre de autosas y vacunación, nosotros hoy pensamos y estamos convencidos de que esto nos va a llevar a tener consecuencias dramáticas en el corto y mediano plazo con las cosas que se quieran hacer. Y la va a pagar, lamentablemente, a nuestro pueblo, porque es quien va a haber controles de excelencia para todo lo que se porta, y controles privados, pobres, dudosos, por la poca confiabilidad que tiene el empresario argentino, lamentablemente, usted hay que decirlo, en lo que consumimos nosotros los argentinos. Bien. Bueno, el jueves 8, entonces, a la sede central de Senasa para reclamar contra los despidos y el vaciamento del Instituto de Organismo, del Instituto de Control. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes y cuando gusten estaremos otra vez charlando del tema. Muy bien.